Día 77 Ah, mira, el receptor de ondas está activado El receptor, el receptor acaba de detectar algo ¿Con puta señal está haciendo bip-bip? Sí, ¿qué podría ser? No sé, tienes que averiguarlo Pues venga, vamos allá Está emborracha No, voy a emborracharme Quizá no sea una buena idea Me estás cortando el rollo Podría quedarme despierta toda la noche Preocupada de que puedo perder mi trabajo Podría no preocuparme Y pase lo que tenga que pasar Vale, voy a seguir el receptor de onda Ay, ay, ay I'll just leave you alone with whatever these thoughts are No El camino es por ahí Despejar hueco entre los arbustos ¿Esto lo tenía ya de antes? No Este sitio no lo tenía Ahora puedo despejar los arbustos con el ancha ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Se echa hacia atrás? Y ya está No está despejando nada Venga, hazlo No No lo está haciendo Ah, no me diga que se atasca el juego Ahora Mochila extraña Caja de alarma Ala Romper Examina bolsa extraña ¿Será la llave de la cueva? Sí, sí Caverna 452 Sí, es la llave de la cueva He encontrado una bolsa de suministros o algo así Hay equipo de camping Ropa Cosa básica Pero tenía una alarma Creo que eso es lo que había detectado el receptor ¿Es una trampa o algo? Estoy bien También hay unas llaves No sé por qué estarían aquí escondidas La etiqueta dice Parque Nacional So, so, no Cueva 452 ¿Es la del cañón? Sí, sí, es la del cañón Sí ¿Quién es la del cañón? ¿Y qué es la del cañón? Ok, ok, vamos a pensar Dice la mujer con la mitad de una botella de tequila en su corazón Quizás están paniquando y estamos preparando para la batalla El fuego no se ha apuntado y tenemos nuevos walkie-talkies Así que tenemos la mano de arriba Vale, a vos está tu torre También tú puedes necesitar bebida Esta tía es una borracha Estoy viendo a un hombre en la torre ¿Y no eres tú? No, no soy yo Hay alguien en la torre Ve a la torre Voy, voy, voy Regreses al puesto de vigilancia A ver si no me equivoco de camino ¿Dónde está la torre? Ahí está Y aquí ya no hay nadie No veo a nadie Estaba ahí Ah, mira Un Walkman pegado con cinta A ver qué dice el Walkman No podemos dejar que esa gente nos haga esto Deberíamos quemarlo todo Vale, es la conversación de antes Es una cinta de nosotros hablando Es una cinta hablando en el campamento Suena como si la hubiera grabado desde cerca Dar la sensación de que hemos sido nosotros los que hemos prendido fuego Y de que fue tu idea No Estamos jodidos Pues sí Tranquilízate Día 78 Quiero ir a ver lo que hay en la cueva Resaca Tu borrachar no parece tan buena idea bajo la luz del nuevo día Vale, se ha emborrachado Eso no es Alguien que decía ser Henry de Two Forks Ha llamado a un observador de otro sector esta mañana Y le ha dicho que yo sabía la causa del incendio Acabo de hablar con el observador que está preguntando Si yo sé algo O si soy una pirámada O si he perdido la puta cabeza Además seguro que la cinta que tienes no es la única con la conversación de anoche Así que alguien tiene pruebas Tenemos que descubrir que hay en esa cueva Voy a bajar ahora mismo No nos queda mucho tiempo Si no conseguimos alguna respuesta Nos van a llevar con esposa Pues sí Nos mantenemos unidos Tenemos que mantenernos unidos Que nuestra historia coincida Desde el primer día con las chicas Hasta el tío que se metió en nuestra conversación Tenemos que ser honestos y consistentes Supongo que tienes razón Vale Vamos a ir a la cueva Que si no recuerdo mal A ver No, por este lado no Estaba por aquí No, por este lado no Había que bajar al cauce del río Y después Tú no hiciste esa llamada, ¿no? Al otro observador Está desconfiando de mí Ahora que te he preguntado Prefiriría no haberlo hecho No he sido yo Claro que no Ni de coña Están intentando que nos enfrentemos Y eso no va a pasar Vale Creo que estaba por aquí, ¿no? Sí, un poquito más adelante Aquí Y ahora ya tengo la llave Oh, espérate Que alguien ha cerrado la puerta No la puedo abrir desde este lado Me he quedado encerrado dentro Alguien me ha encerrado dentro La cueva es grande No la puedo abrir desde este lado No la puedo abrir desde este lado No la puedo abrir desde este lado Tanto frío no puede hacer Si está prácticamente A ras de suelo Ahí está la salida Tampoco era tan grande la cueva ¿Y he salido por dónde? Vale, desde aquí Ha ido hasta aquí Una zona nueva Que no había estado nunca ¿Estás ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué has encontrado? Nada todavía Porque alguien ha intentado Atraparme ahí ¿Has visto a alguien? No Alguien cerró la puerta Detrás de mí y se fue He encontrado otra salida Pero si no lo hubiera encontrado ¿No has encontrado nada entonces? No Hay un sitio donde alguien Insertó el anclaje Pero ya está No tengo equipo de escalada Solo tengo las cuerdas Voy a volver a tu fort A ver si puedo encontrar algo Que me sirva como anclaje En la cueva Vale Eso no suena peligroso O sea Tengo que volver otra vez Sí, mira Aquí está el camino Tengo que volver otra vez A la torre A encontrar algún tipo De equipo de escalada Para seguir dentro de la cueva La cueva es demasiado Era demasiado Pequeña Y seguro que hay algo Dentro interesante Aquí hay alguien He encontrado un refugio de rocas Que alguien ha estado usando Como castillo para jugar Creo que fue Brian Goodwin En serio Se construyó un auténtico castillo Sí, bueno Lo pintó Apiló varias rocas E hizo una munella Y un perímetro Sí, es perfecto Puede que lo hiciera Porque tenía miedo A la gente esa Me repugna pensar Que Brian probablemente Pasó por lo mismo Que nosotros Estaba mejorando el castillo Cuando se fueron Un dinosaurio Bueno, tenía juguetes Señales Pistones Ajá Serán útiles Vale, ya está Ya tengo No necesito llegar A una postal Una postal Una postal de Brian A su vecino ¿Qué dice? Que está con su padre Y que siente no poder Cortarle el césped Este verano Y que estaba preocupado De que su padre No supiera Cuando empezaba la escuela Si yo fuera él Estaría contento No me extraña Nendo parecía ser El mejor padre del mundo Es un poco extraño Que dejara tantas cosas aquí Quizá tenían prisa Cuando se fueron Como ya te dije Se suponía Que no debía estar aquí Casi los pillaron A Brian le gusta Asomarse Y saludar a los aviones Que echaban agua Sobre los incendios Me llamaron Porque alguien pensaba Que había un niño En Two Forks Mentí Y dije que era él Si hubiera dicho la verdad Habrían venido Tenido que irse Y no sé Era como si estuvieran Salvando a Brian De la mierda De vida Que Ned Le tenía preparado fuera Aunque eso Al final Dio igual Vale Me quedo con la postal Diagrama de radio Ham Hay plano De un equipo De radio aficionados Parece que era un proyecto De Brian Creo que eso Es el único Que Ned hacía con él Trastear Con ese tipo de cosas Me llevo el diagrama Si Nota para el guardabosques Brian robó El equipo de escalada De su padre Sus anclajes Menuda suerte Si Creo que iba a esconderlos En una caja de suministros Pero nunca llegó a hacerlo Dejó una nota Para que el ranger Que los encontrara Se lo enviara A Nebraska Porque no le gustaba escalar Parece que Ned Le presionaba Y hacer desaparecer Las anclajes Era la forma más sencilla De que parase Espero que funcionara Que cabrón Si hubieras Hecho algo así De pequeño Me habrían llevado Una paliza Aquí hay algo Extremadamente Friki Has encontrado Su protector De bolsillo He encontrado Una ficha Del personaje De un tal Gladius Silva Semielfo Armadura Siete Clásicos Wizards and Wyverns Pintura Esto ya lo he visto Un cómic Se venía aquí a leer cómics El brazalete negro Todas las personas A las que este tipo ama Mueren Así que lleva un brazalete negro En su homenaje Que le da superpoderes Ala Es muy desagradable Pues sí Sí que desagradable Carpeta escolar He encontrado una vieja carpeta escolar A Brian le gustaba mucho dibujar Deberes de ciencia Brian estaba haciendo un proyecto de ciencia Sobre ondas de radio Rebotando En una lluvia de meteoritos Debería ser muy inteligente Era más listo que muchos adultos Cabeza hueca ¿Estás diciendo que soy un cabeza hueca? La verdad es que sí Pero ahora que lo pienso Porque sé un montón de cosas Por favor Sumérgete en tu escena de conocimiento Todos estos años He esperado que alguien tan sabio Como tú Aceptara este trabajo Pues la espera Se termina la muñeca Si me vuelves a llamar muñeca Tendrás que utilizar Tu enorme cerebro Para rellenar los papeles Del paro Vale Dibujo de un plano Espérate Porque este plano Tiene buena pinta Plan de recuperación De mochila Marca 4 Conseguir De 4 a 6 tablas Cuerda Rocas Y herramientas Esa es la misma mochila Que yo tengo Que he recuperado yo O es otra mochila Vale Si me tiro por ahí Bueno No me puedo tirar Al menos por ahora Espera Espera Que se puede Puedo anclar algo aquí Vale Entonces con esto Si puedo bajar Y puedo subir Vale Sé que debería entrar En el En la cueva Pero vamos primero A mirar por aquí ¿Qué crees que hay? No lo sé ¿Qué piensas tú? Sea lo que sea No quieren que se lo digas a nadie Solo cerraron la puerta Cuando podrían Haberte pegado Con una roca en la cabeza O despedazarte Vale Yo creo que aquí Si bajo No voy a volver A subir El riesgo merecerá la pena Ya veremos A ver quién está Dentro de la cueva Vale ¿Dónde estaba la entrada? No Por aquí no A ver Y la cueva Es esa ¿No? No Tengo que volver A dar la vuelta Tengo que dar Toda la vuelta Otra vez Puede ser Tampoco hay Tanto camino Pues nada Dar toda la vuelta Toda la vuelta Oh Las chicas han aparecido Parece que no las mataste Nadie lo hizo Cogieron el tractor De un granjero Para divertirse en Riverton Y acabaron en la cárcel He tenido suerte Si ya tenemos Suficientes líos Pues si Si es por aquí Hay que seguir Por aquí Vale Otra vez La cueva Otra vez La llave Si me deja Y ahora Y ahora Puedo clavar Aquí Uno de los pitones Y bajar Tengo que llegar Otra vez La llave Tengo que ir Tengo que ir Tengo que ir Tengo que ir A la vez Tengo que ir a ver, si bajo por aquí no puedo volver a subir y no puedo no, no puedo tirar ninguna cuerda así que no me queda otra ah, bueno, sí, sí que puedo subir, ¿no? ¿hay una escalerita? sí, pues puedo subir y por aquí también se puede subir uh, hay un cuerpo ahí mierda ¿quién es? el niño Brian Whitman es el niño no hablas con ella no le dices nada equipo de escalada roto se cayó por ahí porque no le dices nada os pegáis todo el juego hablando de tonterías y cuando es algo realmente importante no le dices nada vale, entonces el padre el padre que sale de la cueva informa sobre el cuerpo el padre, ¿dónde está? el padre tenía demencia y eso fue hace tres años cuando desaparecieron los dos el padre es el hombre que hemos visto que vimos al principio y seguramente es él es él el que ha estado el que me golpeó la cabeza seguramente no lo sé no estoy seguro y esta es la puerta principal no sé y se sale por aquí estaba bastante preocupada llama a búsqueda y salmamento ¿qué? hay un cadáver en la cueva es Brian Whitman no me jodas ¿cómo? escalando, creo o de modo que pareciera un accidente uff, claro dice creo que fue un accidente por el que fue de la net o el que está haciendo esto es el culpable yo creo que fue un accidente estaba explorando la cueva probablemente probablemente la cuerda cedió seguramente quien sea que me encerró ahí pa, no ¿qué hacemos ahora? ¿estás bien? no si yo le hubiera dicho a alguien que estaba ahí seguiría vivo pues es verdad no sé dónde estaría pero seguro que no pudriéndose en el fondo de esa cueva no digas nada vuelve a casa de todas formas creo que nos vamos mañana día 79 recoge tus pertenencias ah, el dispositivo de seguimiento me voy a quedar por si acaso la alianza ¿ves el avión? no estaba ocupado recogiendo las cosas van a venir muchos más dicen que tienen un 2% del incendio controlado un 2% no es nada es el fuego de junio o del campamento u otro los dos incendios se fusionaron para crear un gran desastre van a ponerle el nombre de mi puesto has terminado de recoger me quedo vale me llevo la tortuga vale, estoy bien no creo que estés muy bien lo único que quiero es irme lo más lejos posible ¿qué puedo hacer? tenemos que esperar los helicópteros vale mientras llegas puedes seguir la señal joder, tienes razón venga vamos a seguir la señal podría ser el que nos está escuchando ¿podría ser una trampa? pues sí perfectamente podría ser una trampa espero que no encuentra el que grabó la cinta voy por el camino correcto ¿y esto me está llevando a dónde? hacia el lago o quizás hacia Wapiti Station otra vez está allí ¿sí? 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 ¿Cuál es tu estatus? ¿Cómo estás? Estoy cerca. Acabas de decirme que vienen a por nosotros en mi puesto. Pareces preocupado. Voy a coordinar el equipo de evacuación. Te aviso cuando tengas que ir al funicular. Está al norte, lejos. Hay un funicular de emergencia que te llevará hasta el punto de encuentro en mi puesto. Pues yo estoy yendo al sur. Y el funicular estará al norte. El funicular está ahí. Henry, hay una cinta de casete. Alguien ha dejado una cuerda para subir. Estoy cerca del lago. ¿Cómo sabes que es para ti? Tiene un collar de rastreo atado. Querían que viniera aquí. Y hay otra cinta. A ver qué dice la cinta. Hola, Henry. Espero que encuentres estos antes de que arda. Es Ned. Es el padre del niño muerto. Nos hemos estado fastidiando mutuamente. Ahora tengo que hacerme otro refugio como el que estás a punto de descubrir. Tienes que comprender que te vigilara. Sobre todo después de encontrarme contigo en mayo, fuera de la cueva. Llevo aquí tres años. Me lo he montado bien. Los inviernos son bastante duros y hace tiempo que me acabé todos los libros. Pero tengo la antena esa instalada y Delilah siempre está llena de sorpresas. Entiendo que Brian y ellas se llevaran bien. Hace como una semana dejé de preocuparme de que descubrieras algo. Y ahí fue cuando empezaste a liarla. No sabéis absolutamente nada sobre tener hijos, ¿verdad? Nadie sabe nada. No es como la casa de la pradera. No todo es felicidad. Pero tienes que saber que yo no lo maté, ¿verdad? Estamos escalando. Le estaba enseñando. Brian no tenía ni idea de cómo hacer nada. No puso bien el punto de anclaje. Entonces empecé a pensar cómo sería la vuelta. Tener que responder a preguntas, enterrarlo y decidí que era mejor no hacerlo. No me busques. Siento lo de tu mujer. Uf. Mencionar mensaje de Ned. Hemos encontrado la operación de seguimiento. ¿Qué quieres decir? ¿Qué pasa? Era Ned Gooby. Él era el que nos escuchaba. Solo él. ¿Él grabó la cinta? Pues sí. Sí. Se ha ido. A una zona más remota de Shoshone. No quiere que nadie sepa que está allí. Porque mató a Brian. Porque mató a su propio hijo. Tienes que volver. Dicen que los helicópteros están haciendo varios viajes. Vale, pero antes hay que descubrir qué hay por aquí. Camina hacia el norte, hacia el puesto para evacuar. Pero aquí tiene que haber algo, ¿no? Si no, ¿por qué me dijo que subiera? Un montón de basura. Parece que ha estado tirando bastante basura por aquí. Tendedero. Hay una cuerda para tender la ropa. Y no puedo salir de aquí. No puede ser. Trampilla improvisada. Vamos a abrir la trampilla. Y aquí es donde vivía Ned durante estos últimos tres años. Hornillo. Borrador de informes escritos. Ah, estos son los informes sobre... Delilah. Esto ya lo he hecho. Todas estas cosas ya las he mirado. Son los informes que tenía sobre Delilah y sobre mí. Tarjeta del día del padre. Una foto. Reglamento del juego. Me lo voy a quedar todo. Productos para el invierno. Debería ver las cosas que estaba haciendo. Supongo que tenía mucho tiempo libre. Vale, radio desmontada. Radio casa desmontado. Banco de baterías. Tiene un traceptor de radio. Nos estaba escuchando con él. Ha notado todo lo que nos ha hecho. Todo lo que hacía cada día. Estaba muerto de miedo. Yo creo que aquí no podemos... No podemos hacer nada. Menuda vista tenía. Y yo creo que ya vamos a volver. A ver, tenemos que ir al norte. Vale, hay que atravesar Thunder Canyon. Y luego ir directamente hasta el norte. Y luego irá ver el norte. ¡Aperto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias. Por aquí llegaremos al lago. Sé que debería estar aleviada porque no hay pruebas de que iniciáramos el fuego, porque no estamos locos y porque no había conspiración. Pero no lo estoy. Era un niño encantador. Con un padre de mierda que se escondió como un cobarde después de tirarlo... No, no creo que lo tirara. Creo que fue un accidente. No creo que Nick quisiera matarlo. No sabemos exactamente qué pasó. Ned quería que su hijo supiera escalar y hacer cosas que hacía él, pero Brian era diferente. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Habría sido tan fácil simplemente decir la verdad y mandarlo a casa? No puedo quitarme lo de la cabeza. No es culpa tuya. Tú no hiciste nada malo. Ahora tengo que pensar si decirle o no a la gente que Brian está ahí para que recupere su cuerpo. Si lo hago, me van a preguntar sobre Ned Goodwin. ¿Viene un helicóptero a sacarla de ahí? ¿Queda otro más? Vale. Ya están aquí, pero van a dar varios viajes. Luego vuelven. Creo que voy a irme con ellos. Vale, buena idea. ¿En serio? Eso es peligroso. Si te pasa algo, no me lo perdonaría. Tienes razón. Seguro que no te importa. Ya te he dicho que no. Vale, tengo que irme. Pues se va ella. Y ahora nos toca a nosotros llegar antes de que el incendio nos coma. Sí, por aquí. Tienes razón, ¿que no te importa. No te importa. No te importa. No me importa. Sí. No te importa. Gracias por ver el video. Vale, a ver, ¿voy bien? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Claro, esto era la caja. Vale, vale. Subir hasta aquí era para buscar la caja. Gracias. Por aquí sí. Gracias. 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 Vale, vale. No sé si he pillado el camino más largo, ¿eh? Claro, cogí el último desvío y tenía que haber cogido el primero. Yo creo que era más directo. Vale, aquí al norte. Ah, esto me sirve de brújula también. Vale. 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 ¿Alguien ahí? ¿Alguien ahí? Ahí está Delilah, soy yo. Estoy en el punto de encuentro cerca de la entrada al sendero. Creo que veo tu camioneta. ¿Es roja, con matrícula de Colorado? Sí. Es una mierda, sí. Exacto. Creo que hay un mapachi viviendo en ella. Dile que se ponga cómodo. No creo que el helicóptero tarde mucho en recogerte. Vale. En estas situaciones nos suelen interrogar. Hay un montón de preguntas. Para que quede claro, descubrimos que un antiguo observador mató a su único hijo y decidió ser un ermitaño solitario. No, no, no. Fue un accidente. Y evitamos un incendio. Básicamente iniciamos otro. Vale, sé que da un empate. Voy a tener que buscarme otra cosa para hacer en verano. ¿No vas a volver? No. No. Tú vas a tener que... no sé. Yo tampoco. No sé qué voy a hacer. ¿Por qué no eliges tú por mí y yo elijo por ti? Vale. Vente a Boulder conmigo. Quizá podrías venderte a Boulder conmigo y ya vemos lo que hacemos. Eso no es lo que quieres. Pues acabo de pedírtelo. Tengo algunas cosas que hacer en Casper, pero igual bajo al sur más adelante. Podría pasarme. Vale. ¿Y yo qué? Creo que deberías visitar a Julia. Quizá podáis arreglarlo. Igual podías hacer algo interesante con tu máquina de escribir. Si escribieras un libro sobre esto, ponme un acento sexy o algo así. Sí. Tienes que ir a verla. Sí, claro. Henry, has venido aquí a olvidar tus recuerdos y los sigues teniendo delante de tus narices. Voy a visitarla. Creo que estás correcto. Bien. Cuando vuelva, igual podría... No pensemos en ese verano. El año que viene llegará enseguida y luego el año siguiente y después, no sé. Mi tía Judy lo llama una pausa en el pasillo del tiempo. Fumaba muchos porros tu tía Judy, sí. Tú también deberías seguir sus consejos. Sí, ya veremos. El helicóptero ya está aquí. ¿Dónde? Van a aterrizar donde has subido. Buena suerte, Henry. Para ti también. Buena suerte. No. Henry, mantélo por ti mismo, ¿ok? Bye, Hank. Vale. Tenemos aquí... El dibujo que nos hizo. Con la tortuga y todo. ¿Qué más? Vale, vamos a salir ya. No hay ninguna foto de ella. O sea, a Adilayla no la vamos a conocer en persona. No hay ninguna foto. No hay ninguna foto. No hay ninguna foto. Ir a casa Y supongo que fin ya Se acabó Interesante verano Interesante verano